Hola, 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 hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games y acá en el segundo episodio de esta segunda temporada de Collector Games Muchas gracias a todos los chicos que nos envían sus colecciones, sus cacerías para compartirlas en este espacio todos los viernes o tratamos de hacerlo todos los viernes Bueno mis amigos, agradecidos entonces, así de esta manera, ¡arrancamos! Bueno mis amigos, aquí estamos entonces con esta linda colección de nuestro amigo Yoshi Gameplays que nos sigue también en nuestro canal, un suscriptor más y también tiene su propio canal Le mandamos saludos grandes, también lo apoyamos, claro que sí Nos mandó toda su colección una pila de juegos de Playstation 2, algunos piratas, otros originales También juegos de Playstation 3, obviamente, ahí podemos ver la Play 2, la Play 3, todos sus cables También estos families, ¿sí? con teclado, están muy buenos, muy llamativos, ¿no? Así que bueno, cositas también para compartir a través del canal, saludo grande para Yoshi Gameplays También ya nos mandó su cacería nuestro amigo Ángel, ¿sí? Ángel Gamer ¿Cómo andamos? ¿Todo bien Ángel? Le mandamos un saludo grande a este catucho de 32 en 1 ¿Qué nos mandó? Y miren, ¿eh? Islander, Star Soldier, Tetris, New Bros, 2, debe ser Mario Bros, Bomberman, Eze Klimer, Pac-Man Bueno, muchos, muchos clásicasos, así es que no tienen que faltar en tu colección Bueno, en un cartucho noventero de 32 juegos Eliminator, What Duel, este juego que él dice que estuvo buscándolo por mucho tiempo Star Soldier, mirá vos también, otro clásicaso, ahí que cazó a nuestro amigo Y este de los Picapiedras, Rescate de Dino y Hoppy Así que mirá vos, ¿eh? Se hizo con estos cartuchos de los 90, nuestro amigo está súper contento Ahora pasamos a cacería de nuestro amigo Pablo Mind, así es, de quien le mandamos un saludote grande Que bueno, justamente hace poquito se hizo con esta Switch que la consiguió a 29.000 pesos Con todos sus accesorios, caja completa, es la versión número 2 Y obviamente él está súper contento, hace rato que venía ahorrando para la consola y la consiguió También compró este Super Mario Odyssey a 4.000 pesos, algo cara, dice él Yo también creo que sí, que es algo caro, pero bueno, él se quería sacar las ganas Para qué tener una consola sin juegos, ¿no? El Odyssey, el primero y que tenía entre cejas para, bueno, cazar, ¿no? También cazó estos 4 juegos de Nintendo 64 Venía este lotecito de FIFA 98, Donkey Kong 64, el Banjo-Kazooie y también el Zelda Este lote, escuchen, ¿eh? Tan solo 1.400 pesos Una ganga los 4 juegos que cazó nuestro amigo Pablo Mind Excelentísimo, te felicitamos, amigo, ¿eh? Bueno, acá seguimos también, continuamos acá con nuestro querido amigo Que nos mandó esta linda colección, también suscriptor de El Canal Te mandamos un saludo grande, ¿eh, Nico? ¿Y qué nos manda? Bueno, esta Wii que tiene, tiene todo instalado, ¿eh? Juega, juega, juega mucho y mucho, parece Acá vemos esta PlayStation 4, versión Uncharted Que está muy, pero muy grosa Está espectacular, me encantó Nintendo 64 con su mando impecable Miren, ¿eh? Miren esa consola impecable El Odyssey también Así que, bueno, una PlayStation 1 también Con sus mandos originales Acá, bueno, una lluvia Una catarata de consolas portátiles Nintendo DS, DS Lite, DSi, 3DS Podemos ahí ver una consola pirata Un Game Boy Color, Game Boy Advance PSP Es más, tiene dos PSP, ¿eh? Tiene dos PSP Y una PlayStation Vita Al parecer ahí está, muy bien La PlayStation Vita, algo rayadita la pantalla Pero bueno, está ahí en la colección Esa linda versión, ¿no? Nintendo DS también, DS Lite Y acá un PlayStation 2 plateado Con esto cerramos la colección de consolas De nuestro amigo Con dos mandos ahí impecables Bueno, hasta acá quería llegar también Para explicar Saludos grandes para nuestro amigo Gambar Morales Que bueno, ¿sabés qué? En el video pasado se me hizo Un pequeño quilombo Estoy metido en un grupo De Querés Jugar Nuestro amigo Querés Jugar también Que siempre le mandamos saludos También él hace muchos directos Tres veces a la semana aproximadamente Y bueno, estoy metido en un grupo Donde ellos Los suscriptores Los seguidores también de él Publican muchas cacerías Y colecciones Ventas Y bueno Se me había mezclado con las mías Y ese día me equivoqué En el Collector Games pasado Puse estas imágenes Que pertenecen a Gambar Morales Que por si hay algún interesado Él está vendiendo Él está vendiendo Esta Nintendo Wii A tan solo 6 mil pesos Para todo el país de Argentina Él, bueno Lo pueden contactar Acá en los comentarios Siempre nos deja ahí su like Así que Gambar Comenta este video Así ya la gente Se puede contactar con vos Aquel que quiera cazar Esta Nintendo Wii Compatible con Gamecube Ahí pueden ver arriba La entrada para los controles Así que está impecable A tan solo 6 mil pesos Por si a alguien le interesa Comprarla Bueno Nosotros habíamos querido Mostrar esta Wii En el Collector Games pasado Si, nos equivocamos Nos equivocamos Así que mil disculpas Ahí a Gambar Morales Esta Wii edición De Mario Ahí con Josh Excelente 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 Bueno amigos Mientras compartimos También Ahí más De los Bueno Reiteramos Ahí las imágenes De las cacerías De las colecciones Voy a dar lectura A algunos De los comentarios También que me han dejado En la semana También quiero mandar Saludos A diferentes Youtubers Amigos Colegas Por ejemplo Le mandamos un saludo Grande para mi amigo Gallina Metallica Toys Que en su canal También hace un tiempito En su cacería De videojuegos Nos mandó un saludote Agradecemos Gallina Metallica Toys También a mi amigo Alien Gamer También desde México Alien Gamer Ahí ustedes también Por favor Síganlo Síganlo Tienen cacerías Y demás también Y cuenta cada historia De cómo consigue cada consola Así que la verdad Nos entretenemos Bastante viendo su canal Así es Gameplays Como siempre Por sus comentarios Bueno muchas gracias Buen video Nos dijo en el video pasado En el Collector Games pasado JG Dice Hola Pino Gracias por la mención Y muy buen comienzo De segunda temporada Nos dice JG Gambar Morales Que bueno nos dejó en el comentario Ahí el error de la guía Igual le agradecemos Gracias por estar siempre ahí Atentos Atentos Y imaginate Si no me dice Pasa Así que gracias Gambar También a Saladu Así es Saladu Team O Saladu TM Que dice Que buenas Todas las Xbox Yo tengo la 360 Dice Que tal Para DJ Iván Herrera También acá De mi pueblo Muy buen video Pino Nos dice Salud grande ahí Para DJ Iván Herrera Pasen por su canal Que él publica Remix Enganchados Y demás Jason López Dice Buenas Me gustaría saber Si conoces el nombre De un juego Que es De pasar Pantallas Y él lleva Un pájaro en el hombro Y con eso ataca Cuando llegan Donde un monstruo Es como Que está jugando A las cartas Para atacarlo Si alguien sabe Me dice Porfa Como se llama A ver No sé si algún Suscriptor Conoce este juego La verdad No sé Cual será Si Es de Bueno El personaje Al parecer Lleva un pájaro En el hombro Y con eso Ataca No sé Que juego será Por acá Bueno Lucas Martínez Que buena está La primera Xbox Buen video Pino Nos dijo En el Collector de la año pasado Esa Nintendo DS La tengo Desde que tengo 5 años Me decía Brick Manía O Martín Que estuvimos mostrando La colección Su colección Ahí de consolas En el episodio pasado ¿No? Wember Forever 86 También Que bueno Es Nico Que recién ahí compartíamos La colección De todas esas consolas portátiles Bueno Dice Pino Ahí te mandé por Whatsapp Mi colección de consolas Nos decía Ya en el episodio pasado Bueno Así es Muchos comentarios Estos días Gracias a toda la gente Que se ha estado Justamente sumando A este lindo canal A que se han suscripto Ya estamos a punto De llegar A los 600 suscriptores No sé si cuando suba este video Ya hemos llegado Capaz ¿No? A Casa Games 26 Excelente video amigo Que buenas cacerías Ese Family Clone Estuvo algo bien Estoy suscrito a tu canal Desde hace tiempo Te invito a mi canal Nos decía Si la verdad Ya he pasado varias veces Por tu canal amigo Y la verdad Hace muy buenas cacerías Los videos medio es extenso ¿No? Medio es largo los videos Pero está bueno Porque te cuenta también Cada historia De cada cacería Que realiza Para el Facha Martínez También Cuando hace su directo También nos manda saludos Está ahí prendido Siempre al canal Para el Facha Martínez Muy buenas cacerías Like de una crack Nos decía Nelson Monge También desde que teníamos No sé 20 suscriptores Nos sigue Nelson Monge Excelente video bro Como siempre Si querés saber De la fecha de fabricación Del Family Aparece en la placa De la consola Me decía Bueno ya vamos a verificar Alto video Me decía Javi Gameplays Saturn Me decía Bueno el Motor Strom Fue mi primer juego De Playstation 2 Y lo compré Para la PSP También Nos dice abrazo Saludo grande Para el amigo Que nos comentaba La última cacería Para nuestro amigo También Skabaru19 Buenas compras Amigo Un saludo Para ahí Skabaru19 Desde México Al igual que Su hermano Sonico Gaming Saludote Saludote Bueno amigos Hasta acá llegamos Entonces con este Collector Games Espero que les haya gustado Bueno amigos Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos A la parte final También de este lindo episodio Espero que les haya gustado Dejen todas sus opiniones En los comentarios Recuerden Tenemos nuestro Whatsapp Nos pueden seguir En Facebook Como Pino Games Nos pueden seguir En Instagram Pino Games Ok Así que Espero justamente Contactarlos muy prontito Ustedes pueden también Sumarse Enviar sus colecciones Sus cacerías Y las compartimos Todos juntos En este espacio Así que Mis amigos Les dejo Un abrazo grandote Y bueno Nos encontramos en el próximo Chau chau Let's go Let's go ¡Más!